En el río Jordán Bautizando está Juan Entonces Jesús al verle se acerca Y Juan miente agua en su cabeza De pronto el cielo se abre Y un gran silencio se hace La voz de Dios les dice Este es mi hijo amado, escúchale Oh Jesús, eres camino Oh Jesús, que empieza con el bautismo Oh Jesús, eres la luz Oh Jesús, quiero vivir como tú Oh Jesús, eres camino Oh Jesús, que empieza con el bautismo Oh Jesús, eres la luz Oh Jesús, quiero vivir como tú Oh Jesús, eres la luz